El presidente municipal Pedro Joaquín del Huí exhortó a la comunidad a mantener la calma y prepararse para un huracán categoría 1, no efectuar compras de pánico, se estableció la ley seca y el llamado de la responsabilidad social es a partir de las 2 de la tarde. Tenemos que prepararnos para un huracán categoría 1 que estará impactando derecho a Cozumel, esta todavía tormenta llamada Z, será categoría 1 de acuerdo a todos los pronósticos en las próximas horas. Entonces es importante prepararnos para un huracán, que sea en categoría 1 que es un huracán, pedirle a la gente suspensión de labores a partir de las 2 de la tarde, llamado de responsabilidad social también a partir de esa hora. Queremos que después de a partir de las 2 de la tarde, todos en sus casas, protegiendo sus hogares, obviamente refugiándose y estaremos recibiendo desde ese momento ya las primeras horas los vientos, al menos de nivel de tormenta tropical y ya lo más fuerte entre 6 y 7 de la tarde-noche es cuando ya estará sobre nosotros este fenómeno meteorológico. Ley seca. Ley seca decretada desde hoy a la 1 de la mañana de parte de las autoridades estatales, no hay venta de bebidas alcohólicas de ningún tipo, sobre ningún tipo de patente, pero lo más importante para nosotros en estos momentos es que la gente sepa que tenemos una amenaza en alerta amarilla, a punto de convertirse en alerta roja, de un huracán categoría 1 que estaría impactando aproximadamente en 6 horas. A la isla de Cozumel, mantenerse en sus hogares, sabemos todos que tenemos que hacer, trae una velocidad considerable, esperemos que pase de manera rápida y pronto, pero tendremos obviamente una presencia de huracán a partir aproximadamente de las 2 de la tarde, los primeros vientos. No consideramos que sea un huracán más fuerte o al menos como mínimo de la misma intensidad de lo que vivimos con el huracán Delta, pero sí por encima de la tormenta tropical Gama. Entonces que nos preparemos agua sobre todo, productos enlatados para uno o dos días máximo y pedirle a la gente que se mantenga en sus hogares. El llamado a responsabilidad social estará obviamente hasta el amanecer, hasta las primeras horas del amanecer del día siguiente. Manténganse en sus hogares. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.